¡Hoy es el gran día! Buenas noches a toda la República Dominicana Estamos de vuelta en otra edición de este sorteo Bueno, el aplauso y el aplauso de todo el estudio también Porque estamos en otra edición celebrando el Día de las Madres Pero lo estamos celebrando como siempre de una manera sumamente especial Ya toda la República Dominicana espera el día antes Mañana es el Día de las Madres Pero desde hoy se empieza a celebrar con las 25 yipetas Que se van a regalar en el día de hoy para este Día de las Madres Así que bueno, buenas noches a todos ustedes que están en cada uno de sus hogares Donde nos estén observando, los que están en los Estados Unidos También en cualquier parte del mundo Que a través de nuestras redes sociales también nos están mirando Y a través de Digital 15 y de Ruta 66 Donde estamos transmitiendo este sorteo de las 25 yipetas de mamá Así que agradecerles a todos, desearles mucha pero mucha suerte A todos los que tienen su boleto Porque cada uno de estos boletos está participando para la rifa de hoy Hoy de 25 yipetas Hyundai modelo Venue año 2023 Agradecerles a todos que están por acá Y agradecerles a todo el equipo técnico Que también estamos desde los estudios de Leitsa A tu única loto La fábrica de millonarios Para que ustedes puedan ver, disfrutar y poder lógicamente Tener la sensación de este sorteo De inmediato nosotros queremos también Darles las gracias a cada una de las empresas que participan en este sorteo No solamente nuestros amigos de Leitsa A tu única loto Nuestra gente de Caribe Express Nuestros amigos de los hipermercados Olé Y a toda la gente de Loteca Que en cada uno de estos establecimientos Usted pudo haber comprado un boleto Para estas 25 yipetas que está participando en el día de hoy Así que vamos a ver este mensaje De cada uno de nuestros patrocinadores Y de inmediato iniciamos con el sorteo En nombre del grupo Loteca Queremos agradecer a todos nuestros clientes Por la confianza depositada en nosotros Al adquirir sus boletos de la rifa Resuelve a la Mamá En nuestras oficinas Distribuidas en todo el territorio nacional Y a nuestras colaboradoras Por su dedicación y empeño Para el logro de estos objetivos Asimismo, aprovechamos la ocasión Para desearle muchas felicidades a las madres en su día Y mucha suerte en esta rifa de 25 yipetas Hyundai Venue 2023 Como cada año en nombre de Hipermercados Olé Felicitamos a todas las madres en su día Y agradecemos a todos nuestros clientes Que adquirieron sus boletos en nuestras sucursales Enhorabuena para los ganadores Y les recordamos que cada uno de los boletos Que fueron adquiridos en nuestras sucursales Ganan un bono adicional Valorado en 10 mil pesos Nos vemos en las próximas promociones Y no olviden adquirir sus boletos En Hipermercados Olé El rompa precios En nombre de Caribe Express Darles las gracias a todos nuestros clientes Y relacionados por su confianza depositada en nosotros Asimismo a nuestros colaboradores Gracias por su entrega y su dedicación en cada sorteo Nosotros como empresa Caribe Express Nos sentimos muy contentos De ser parte de este proyecto Que lleva tanta alegría a tantas familias dominicanas Asimismo, desearles mucha suerte A todos los participantes Muchas felicidades a estos 25 ganadores Y en nombre de Caribe Express Muchas felicidades a todas las madres dominicanas Bueno, ahí está Y lógicamente como Leisa es un club Aquí tenemos en vivo Vamos a dar un aplauso Al hombre que entrega los cuartos Al hombre que entrega los cheques Pero a mí es que me toca Entregar la llave de los carros Esa es la única diferencia Manuel Abreu Nuestro director de sorteo de Leisa Tu única loto La fábrica de millonarios Manuel, bueno, primero Hablar de estas 25 jipetas Para las madres Y acaba de pasar el sorteo de Leisa Tu única loto La fábrica de millonarios Muy buenas noches a todos Ante todos Darles una felicidad A todas las madres dominicanas Mañana es su día Así es Y hoy empezamos Dándole 25 jipetas Así es Bueno, como tú bien me dices Hubo sorteo esta noche Con el millonario Número 430 Se sacaron la loto Sí señor Se sacaron la loto hoy Sí señor O sea Hoy Oye, pero un aplauso O sea Hoy se sacaron la loto Y hay 25 familias Con 25 jipetas Y hay una que va a tener 23 millones Bueno, para que usted 23 millones se sacaron En Farmacia Seica Eso es en Villa Elisa Provincia Montecristo Bueno, ahí está Manuel Nada, desearle suerte A todos nuestros amigos Porque la gente no te quiere ver Ni a ti, ni a mí Ni a nadie No, jipetas La gente lo que quiere es jipetas Suerte Gracias Manuel Abreu Gracias Aquí estamos La gente lo que quiere ver jipetas Pues mire la jipeta Aquí Estas son las Hyundai Venue Las 25 jipetas Que ustedes están viendo Modelo Venue De la marca Hyundai Que la República Dominicana Ha tenido un éxito extraordinario Estas 25 jipetas Son año 2023 Unos modelos Que han gustado muchísimo En la República Dominicana Y ahí usted va a tener La oportunidad De tener una de estas Ahí estaba la mano De Dionisio Colón El productor de todo esto Estaba haciendo Como una seña Lo que estaba haciendo Exacto Para que vean Que mano limpia aquí La mano de Dionisio Es que mano limpia Estas 25 jipetas Que nosotros vamos a rifar Como no solo 100 carros Uno se toma como un poquito Más de tiempo Menos presión con la hora Pero lógicamente Todos queremos empezar Ver cada uno De los 25 boletos Antes De esto Siempre Nosotros le damos La bienvenida A uno de los protagonistas A uno de los De los más finos Abogados notarios Que hay en la República Dominicana Y que he conocido ya El doctor Marrancini Me dice Mira Hugo Estuve en tal sitio Me saluda la gente Don Luis Vilce Marrancini Que está con nosotros Nuestro abogado notario Míralo ahí En el centro De nuestra mesa Donde está también Nuestro equipo técnico Encabezado por Víctor Manuel Reyes Gracias a Fidias También por todo el apoyo Y agradecer Lógicamente A Vanessa Abad De parte del Ministerio De Hacienda A Vanessa Que está con nosotros En la noche de hoy Le agradecemos Sus tiempos Y esto es un sorteo Supervisado Lógicamente Por todas las autoridades Como debe de ser Así que nosotros Presentando Doctor Marrancini Usted ha tenido la oportunidad De observar Todo el proceso Buenas noches doctor Buenas noches ¿Cómo está? Bueno Todo muy bien doctor Siempre usted Con grandes palabras Para la gente Estar preparado Para todo Es que ese no es mi papel Exacto El papel es mío El papel de habla es mío Así que bueno doctor Gracias por estar con nosotros Como cada noche Y nosotros de inmediato doctor Con Víctor Que estamos en el sistema Con nuestro amigo Del Ministerio de Hacienda Decirle a toda la gente Señores Que vamos a arrancar Con el sorteo Porque esto es cada año Cada año Para el Día de las Madres Siempre tenemos Una sorpresa Para ustedes Y estamos en las 25 yipetas Hemos rifado apartamentos Yipetas Carros Casa con yipetas Casa con carros Hemos hecho de todo Aquí En este sorteo Maravilloso Para el Día de las Madres Una costumbre Para todas las madres En República Dominicana Y esta edición Año 2023 En este mes de mayo Vamos con 25 yipetas Así que de inmediato Vamos a arrancar Desearle señores Suerte A todos los que nos están mirando Suerte Y felicitar A todos los que compraron Su boleto Y digo felicitar Porque usted tiene su boleto Y es porque usted Está ya participando Usted dio un gran paso En participar Y lógicamente Tendremos 25 ganadores En la noche de hoy Así que de inmediato Nos vamos Dionisio Colón Nos vamos con La pantalla completa Para que arranquemos En una en una Nuestro sistema De leites A tu única loto Va a elegir Las 25 yipetas De inmediato De inmediato Víctor Nos vamos con La yipeta Número uno Vamos a ver Aquí vamos viendo Donde va cayendo Cada una De estas 25 yipetas Del día de hoy Esta es la primera yipeta Y vamos a ver Donde cayó Y cayó en la vega A nuestros amigos De la vega Ahí está En Caribe Express En Jumbo La vega Boleto Número 46022 F F 9 3 DE 3 1 Señores La primera yipeta Cae en la vega A nuestros amigos De la vega Un saludo por allá Ya tienen una yipeta Y vámonos De inmediato Con la segunda yipeta Hyundai Venue De este día De las madres Vamos a ver En que lugar cae Bueno y cayó aquí En la agencia Caribe Express Que está en la avenida Mella Aquí en Santo Domingo Boleto número 66014B1BDDE04 Ahí en la avenida Mella Estoy al lado del mercado El mercado modelo Ahí es que está Esa agencia Caribe Express Quien compró su boleto Ahí Tiene que estar buscando Confirmando su número Porque se ganó Una yipeta Vamos de inmediato Con la yipeta Número 3 Donde cae La tercera yipeta Hyundai Del año 2023 En este sorteo Y cayó En nada más Y nada menos Oíganme bien En Barahona Barahona En el punto de venta Leiza En la farmacia Lembert En Barahona Boleto número 636292765DE23 En Barahona Cayó la tercera yipeta Farmacia Lembert En el punto de Leiza Y nos vamos Con la cuarta yipeta Toda la gente No quiere verme a mí La gente lo que quiere yipeta Vamos a ver Donde cae La cuarta yipeta Del sorteo De esta noche Y cayó en Santiago Un saludo A la gente De Cienfuegos Allá en Santiago En el punto Caribe Express Que está en Cienfuegos Boleto número 06834BC71DE29 Ahí está La cuarta yipeta En Santiago Señores Nos vamos Con la quinta yipeta Esa es la ventaja Que es el país entero Que está participando Y esta Donde cayó Bueno Esta cayó En los Alcarrizos Aquí en el Gran Santo Domingo En la calle Duarte Donde hay un punto Caribe Express Boleto número 2689CV999DDE9 Ahí está Cinco yipetas Van hasta ahora Vamos a ver el resumen De las primeras cinco yipetas Recuerden que son 25 Así que todo el mundo tranquilo Miren La primera yipeta Cayó en el punto Caribe Express En La Vega Donde está el Jumbo La segunda yipeta Cayó aquí Al lado del Mercado Modelo En la Avenida Mella En el punto Caribe Express Yo he estado por ahí La tercera yipeta Cayó en el punto De Leitza Que tiene la farmacia Lembert En Barahona La cuarta yipeta Cayó en Santiago En Cienfuegos En el punto Caribe Express Y la quinta yipeta Cayó en los Alcarrizos Donde está el punto Caribe Express Ahí en la calle Duarte Van cinco yipetas Señores En el Cibao Cibao Centro En el Sur En el Distrito Y en el Gran Santo Domingo Ahí están Las primeras cinco yipetas Señores Pero faltan Veinte yipetas Todavía Doctor Marracini ¿Hasta ahora Cómo vamos? Todo bien Todo bien Todo perfecto Bueno pues ahí Van cinco yipetas Faltan veinte yipetas O sea Ya cinco yipetas Faltan veinte yipetas Así que vamos de inmediato Con la sexta yipeta Vamos a ver Tenemos la cinco yipeta Número seis ¿En qué punto del territorio Cae la sexta yipeta? Vamos a ver Vamos a ver Y esta cayó En la Avenida Sabana Larga En el Ensanche Osama Donde está el punto Caribe Express Boleto número Tres E Cuatro Tres Nueve Siete D Ocho Nueve D E Dos E Ahí está la sexta yipeta Para el Ensanche Osama Se fue en el punto Caribe Express Ahí está Don Carlos Valenzuela Riendose Y vámonos de inmediato Con la yipeta Número siete ¿Dónde cae la séptima yipeta Señores De este sorteo de las madres? Vamos a ver Y esta cayó Señores Puerto Plata Miren cómo va esto Puerto Plata La octava yipeta Y esta cayó Nada más y nada menos En Santiago En Colinas En Santiago Donde está la plaza Caribe Tours Ahí hay un punto Caribe Express En Santiago cayó La octava yipeta Boleto número 4282225A FDE35 Vámonos con la novena yipeta de inmediato Puerto Plata Santiago ¿Y ahora para dónde vamos? ¿Dónde cae? Y esta cayó Aquí En la carretera En la charla de gol En la charla de gol Donde hay un punto Caribe Express Boleto número F4 C 4 D 8 B B 9 D E 1 6 Ahí está la novena yipeta Y de inmediato Nos vamos con la yipeta Número diez Con esta van Después de esta yipeta Van a faltar 15 yipeta Demasiado yipeta faltan Vámonos con la décima yipeta ¿Dónde cae la yipeta número diez? Vamos a ver Esto cayó En Samaná Señores Óiganme bien Samaná En un punto Loteca En el centro ahí de Samaná Ahí cayó la yipeta número diez Boleto número 9 A 4 2 D 2 8 E B D D E E Yipeta número diez en Samaná Y nos vamos de inmediato con el resumen Desde la sexta hasta la décima yipeta Mira la yipeta número seis Cayó en la Sabana Larga Aquí en el Ensanche Osama En Caribe Express La séptima yipeta Cayó en el punto Leys En Farmacia Torre Alta En Puerto Plata La octava yipeta Cayó en Santiago En el punto Caribe Express Donde está la Plaza Caribe Tour La novena yipeta Cayó en la Charles de Gola Aquí en la carretera Mella Donde está el punto Caribe Express Y la yipeta número diez La décima yipeta Cayó en Samaná En el punto de la Oteca Ahí está Doctor Marrancini ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Van diez yipetas? Diez yipetas Los procedimientos Todo el mundo positivo Lo único que no está positivo Que ni usted ni yo No sacamos una yipeta De esas Pero aquí hay diez gente ya Que tiene que estar Celebrando Porque tiene una yipeta En lo bolsillo Bueno en el parqueo No en lo bolsillo Pero tiene su yipeta Así que nos vamos de inmediato Con la onceava yipeta Vámonos desde Quedamos en Samaná Y vamos donde queda La yipeta Número once Faltan muchas yipetas Donde cae esta yipeta Y esta cayó En la avenida Independencia En San Pedro uno Eso es San Pedro de Macorís Cierto En San Pedro de Macorís De Samaná nos fuimos San Pedro de Macorís En el punto Caribe Express Ahí está la yipeta Once Boleto número Uno Dos Cero Cero E Uno Cero E Tres D E Uno Uno Once yipetas Van hasta ahora Y de San Pedro de Macorís Vamos a ver Donde nos vamos Donde nos vamos Desde San Pedro La yipeta Número doce Donde cae Y de inmediato cayó Señores En Asua Cayó en Asua Pero en este caso No fue en la farmacia Minerva Cayó en la En el punto de venta De Leisa En la farmacia Rosa Hay un punto de Leisa En Asua Boleto número E Ocho C Dos Seis Cero Cero Dos Siete D E Tres Dos Siempre cae en Asua Algo Eso es increíble Pero en Asua Siempre se sacan Ahí está Un saludo a nuestro amigo De la farmacia Rosa Y aprovechamos Salud a la farmacia Minerva También Allá en Asua Y nos vamos Con la yipeta Número trece Donde cae La yipeta Número trece Vamos a ver Vamos a ver Y esta cayó Aquí en la plaza Paraíso del mar En Los Frailes Ahí hay un punto Caribe Express Boleto número Cero D C Dos Uno E D Ocho F D E Cero Cinco Trece Yipetas Van hasta ahora Pero ahora que faltan Faltan doce Yipetas Estamos como por la mitad Todavía Falta muchas Yipetas Vámonos con la yipeta Catorce Donde cae La yipeta Número catorce En este momento A que punto se va Y esto se fue Licea al medio Señores Falci Vao de nuevo Donde está la carretera Duarte Ahí hay un punto Caribe Express Y ahí compraron Su boleto De la veinticinco Yipeta Y se sacaron Una yipeta Boleto número F E Cero Uno Tres Tres E Uno Tres D E Uno B Ahí van Catorce Yipetas De Licea Al medio Nos vamos con la yipeta Número 15 Vamos a ver Donde cae la yipeta Hyundai Yipenio 2023 Número 15 Número 15 De esta 25 Y esta cayó Aquí en la avenida Duarte En Santo Domingo Que hay un punto Caribe Express Ahí se sacaron La yipeta Número 15 Boleto número E 5 C 1 C 7 3 7 9 D E 1 7 Señores van 15 Yipetas Vamos a ver De la 11 A la 15 De la yipeta 11 A la yipeta 15 Vamos a ver el resumen Hasta el momento Miren La yipeta 11 Cayó en San Pedro de Macorí En el punto Caribe Express La yipeta número 12 Cayó en el punto De venta de Leiza En Aso En la farmacia Rosa La yipeta 13 Cayó en Los Frailes En el punto Caribe Express De Plaza Paraíso del Mar La yipeta 14 Cayó en Licea Al medio En el punto Caribe Express Que hay allá En el Cibao Y la yipeta 15 Cayó aquí En la avenida Duarte En Santo Domingo Donde está el punto Caribe Express Van 15 yipetas Hasta el momento Doctor Marrancini 15 yipetas Que tienen procedimiento Tienen el procedimiento Correcto Y usted está ahí Disfrutando Hay 15 familias Ya Mire Aquí hay 15 familias En Santiago En Samaná En Aso En Barahona En San Pedro de Macorí En Santo Domingo En Los Alcarrizos En La Vega Que están celebrando ya Pero no se preocupe Usted tranquilo Usted tiene su boleto ¿Verdad? Porque usted tiene que preocuparse Si no compró boleto Pero si usted tiene su boleto Usted tiene que estar Muy contento Porque faltan 10 yipetas Todavía Así que de inmediato Nos vamos A continuar el sorteo Y desde la Avenida Duarte Aquí en Santo Domingo Nos vamos con la yipeta Número 16 Ahora es que falta yipeta Vámonos con la yipeta Número 16 De inmediato Donde cae La yipeta 16 Y esta cayó Aquí en la Avenida Las Américas En el Olé En el Olé Del Ensancho Sam En el hipermercado Olé El que compró Un boleto Un hipermercado Olé Y lo compró Aquí en el Olé Del Ensancho Sam Está casi seguro Que se sacó Una yipeta Boleto Número E 5 4 3 2 E D 8 D D D F6 Ahí está La yipeta Número 16 En el hipermercado Olé Del Ensancho Sam Y nos vamos con la yipeta Número 17 De inmediato Porque la gente Lo que quiere Es sacarse una yipeta Y aquí llegamos Señores Nada más y nada menos Que Atomayor En el punto de venta De Leiza En la farmacia Rafael Brugal En Atomayor Boleto Número 3 2 0 4 F 2 F 8 3 D E 0 B Señores Desde Atomayor Con la yipeta 17 De inmediato Nos vamos con la yipeta Hyundai Ibenio 2023 En la yipeta 18 Esta cayó Nada más y nada menos Que en Tamboril En Tamboril Ahí en el punto Caribe Express De Tamboril Cayó la yipeta 18 Boleto Número F D 8 4 3 3 E 6 F D E 2 B Señores La gente de Santiago Están pegadas aquí Yipeta 18 Cayó en Tamboril Y van varias yipetas Ya Nos vamos de inmediato Con la yipeta 19 Vamos a ver Desde Tamboril Santiago Para donde nos vamos Nos vamos a Cenobí A nuestro amigo A nuestro amigo de Cenobí En el Cibao También Ahí en San Francisco De Macorí Yo tengo a Johnny Aquí Que es el hombre De la ubicación De inmediato Ahí en Macorí La gente de Cenobí Ahí hay un punto Caribe Express Entonces Ahí se sacaron Una yipeta Boleto Número 3 0 0 0 9 D B F 7 D E 2 F De ahí es que Albert Menas De Cenobí Así que un saludo especial Albert Menas Si él compró allá En el Caribe Express De Cenobí Se sacó probablemente Una yipeta Y nos vamos con la Yipeta Número 20 Señores Van 20 yipetas Con esta que va a salir Ahora Y esta cayó En el punto Caribe Express Donde está el hipermercado Olé En la caleta En la avenida Las Américas Ahí salió La yipeta Número 20 Boleto Número 7 3 0 1 0 6 0 5 B D E 1 5 Señores Van 20 yipetas Hasta el momento Nos vamos con el resumen De la yipeta 16 A la 20 Pero faltan 5 yipetas Así que tranquilos Miren La yipeta 16 Cayó En el hipermercado Oledel En Sancho Sama La yipeta 17 Cayó En el punto Leiza De la farmacia Rafael Brugal En Atomayor La yipeta 18 Cayó En Tamboril Donde está la agencia Caribe Express Allí en Santiago La yipeta 19 Cayó En Cenoví En San Francisco De Macorís Donde está el punto Caribe Express Y la yipeta Número 20 Cayó Donde está el punto Caribe Express En el hipermercado Oledel De la caleta Ahí en la avenida Las Américas Ahí hay 20 yipetas De la 16 A la 20 Doctor Marrancini Hasta ahora Hasta la 20 Todos los procedimientos El procedimiento Va correcto Doctor Hay 20 yipetas Aquí hay 20 hogares Ya 20 familias 20 personas 20 madres Que tienen una yipeta Parqueada Prácticamente En su parqueo Porque ya Ya van 20 yipetas Pero usted sabe Que es tranquilo Porque faltan 5 yipetas Aquí hay Concursos Que hacen una bulla Por una yipeta Aquí estamos dando 25 yipetas Van 20 yipetas Y faltan 5 yipetas O sea usted tiene Su boleto Ahora es que Esto está cogiendo Color de verdad Ahora es que Usted tiene que aprovechar Y empujar Esos boletos Que usted tiene ahí Porque usted Puede tener Todos los chances Del mundo Porque faltan 5 yipetas Así que nos vamos De inmediato Con la última parte De este sorteo La yipeta Número 21 De inmediato Vamos a ver Donde caen Que punto De la república Dominicana Caen la yipeta 21 Y esta cayó Aquí En invivienda En la avenida Charles de Gol Donde hay un punto Caribe Express Ahí se sacaron La yipeta 21 Boleto número 3 E 0 1 3 B 1 4 F D E 0 7 Señores La yipeta Número 21 Cayó en invivienda En el punto Caribe Express En la charla de Gol Faltan todavía 4 yipetas Vamos con la yipeta 22 Vamos a ver Vamos a ver Todo el mundo tranquilo Aquí hay gente Feliz Y hay otro Que está nervioso Esta cayó Nada más Y nada menos Señores Que en el punto De Leiza Que está en la farmacia Carol En Bella Vista Aquí en Santo Domingo Se acaban de ganar Una yipeta También Boleto número 6 6 4 3 B B 9 C 7 D E 3 A 22 yipetas Van hasta el momento Esta cayó Aquí en Santo Domingo Pero vamos a ver Porque faltan 3 yipetas Todavía Todavía Falta mucha yipeta Así que Vamos con la yipeta Número 23 Faltan 3 yipetas Vamos a ver Con esta Donde cayó esta Y esta cayó Nada más Y nada menos En Gurabo En Santiago Pero Santiago Está bateando Santiago Está bateando En este día De los madres Miren Allá en Gurabo Hay una agencia De Caribe Express Ahí la gente Compró su boleto Y esta persona Se acaba de ganar Una yipeta Boleto número 1 3 C 2 D 3 5 C 7 D 2 D Bueno señores Todo el mundo Tranquilo Que faltan Muchas yipetas Son dos que faltan Pero son posibilidades Así que Vamos Usted tiene su boleto Quédese tranquilo Vamos con la yipeta 24 Vamos a ver Donde cae la yipeta 24 Esta es Esta cayó En Guaricano Señores Donde hay un punto Caribe Express En el supermercado A precio En Guaricano Ahí hay una agencia Caribe Express Pues ahí Se sacaron la yipeta 24 Boleto número 0-9-4-3-2-3-2-F-9-D-E-3-4 Ahí está la yipeta 24 En Guaricano Donde está el punto Caribe Express Tengo para decirle Que realmente No queda mucha yipeta Porque nada más Queda una Ahora Ahora sí Ahora sí Ya llevamos 24 yipetas Todo el mundo Contento Pero yo no le puedo Dar más sazón Con eso Porque queda Una sola yipeta Una yipeta Decirle lo siguiente Miren Desearle primero Toda la suerte Del mundo A todo el que tiene Su boleto en la mano Toda la suerte Del mundo Número dos De verdad De verdad Felicitarle Porque el tener La decisión De comprar un boleto Es porque usted Quiere estar en la tómbola Y usted sabe Que las 24 personas Familias Madres Padres Que se han ganado Una de estas 24 yipetas Usted sabe por qué se la ha ganado Porque tiene su boleto Porque el que no tiene boleto Ese seguro no se va a ganar nada Pero los que tienen su boleto Están participando Y si usted Fue uno de los ganadores Le felicitamos Y si no ha ganado todavía Todavía le queda un chance Así que vamos a ver ahora Vámonos con la última yipeta Agarre ese boleto Y apriete ese boleto Bien En cualquier punto del país Y vamos a ver Donde cae La yipeta Número 25 Nos vamos Con la última yipeta De este sorteo Del día de la madre Y esta cayó Nada más y nada menos Que en Jaina Atención a la gente De Jaina Ahí hay un punto De Leitza Tu única loto Que se sacaron La loto Hoy 23 millones Se sacaron En el supermercado Hassan Eso en bajos De Jaina Ahí se acaban De ganar La última yipeta Boleto número D4C5885D7DE20 Señores Un aplauso En este estudio 25 yipetas Van 25 yipetas Para este día De las madres Señores Vamos a ver Miren La yipeta Desde la 21 A la 25 Ahí está el resumen De las últimas Cinco yipetas Cayó en Invivienda En la charla de gol La yipeta 21 En la agencia Caribe Express En la farmacia Carol Donde hay un punto De Leitza Tu única loto Ahí cayó La yipeta 22 Aquí en Santo Domingo En Bellavista La yipeta 23 Cayó en Caribe Express En Gurabo Santiago La yipeta 24 Cayó En Los Guaricanos Donde está el punto Caribe Express Y la última yipeta Cayó en el punto De venta de Leitza En el supermercado Hassan En Los Bajos de Jaina Aquí En el Gran Santo Domingo Ahí están Las 25 yipetas De las madres Están ahí Computadas El total De los ganadores Como lo dice el sistema Son 25 yipetas Doctor Marrasini Haciendo el resumen De este sorteo De todo el procedimiento Rafael Vil Que notario público De los números Del distrito Certifique y date Que todo ha sido correcto Gracias doctor Por estar con nosotros Agradecerle Para que cojan ahí Para que ustedes vean Gracias a nuestros amigos Del Ministerio de Hacienda Agradecerle a Víctor Y a todo el equipo Vanessa Del Ministerio de Hacienda Víctor también De todo el equipo técnico De Leitza Y agradecerle señores A cada una de las personas Que hacen posible Lógicamente Don Pedro Alegría Presidente de esta fábrica De millonarios Leitza Tu única loto Que ha confiado enormemente En estos sorteos Tanto para el Día de las Madres Como para Navidad Agradecemos siempre A Don Nelson Peña Nuestro amigo De Peravia Motors Siempre al grupo Telemicro También Al señor Juan Ramón Gómez Díaz A la licenciada Josefina Dame A todo el personal Del grupo Telemicro En caso de Leitza Agradecemos siempre A Don Manuel Abreu Por todo el apoyo En este sorteo Al señor Wilhelm Peña Que está con nosotros Por aquí también A Yonis Que está con nosotros A Josué A José también A todo el equipo De Tres Datos Que están por acá También A todos los ejecutivos De Magna Que son nuestros suplidores En este sorteo De estas 25 jipetas Y un saludo Muy especial Un saludo Muy especial A Don Carlos Valenzuela A Don Carlos Valenzuela Que está con nosotros Mirándonos Que es una persona Extraordinaria Un gran amigo Nuestro también Nuestro amigo De Caribe Express A Don José Lógicamente De allá de Caribe Express Gracias Regla Herrera Y a todo el equipo De Caribe Express Por este gran esfuerzo También a nuestros amigos De los Hipermercados Olé A Javier Rodríguez A toda la familia De Hipermercados Olé Por el apoyo Al grupo Loteca También Richard Y a todo ese equipo Del grupo Loteca Dionisio Colón Que a mí siempre se me olvida Y tengo a Johnny Que me está Señalando A Angie también Que está con nosotros A todo el equipo De por acá De Leisa Agradecerle muchísimo Al equipo De supervisores De Leisa A todo el equipo También de servicio Electrónico virtual En la oficina A todos ustedes Principalmente Gracias por todo El apoyo Cada año Y por eso Se pueden hacer Estos sorteos Nosotros Ya es una costumbre Para el día De las madres Poder hacer esto Usted tiene la oportunidad En esta edición Fueron 25 Número 2 Número 2 Caramba Participaron Tomaron la decisión Pero usted sabe Que viene diciembre Por ahí ya Porque estamos A mediados de año Y en diciembre Las cosas siempre Son de 100 para allá Así que ya ustedes Lo saben señores Con esto Nos despedimos Lógicamente En la prensa nacional A partir de este lunes Usted va a poder ver Los resultados En la página Leisa.com En unos minutos Usted va a poder entrar A consultar Los resultados también Señores Muy buenas noches Felicidades A todas las madres Y nos vemos En una próxima edición Aplausos